No sé por qué razón tú te atormentas, las cosas de la vida son así. Vivimos día a día con sorpresas, con engaños, decepciones y el decir. La vida es manantial de bellas cosas, sencillas que debemos aceptar. Aparta las cosas que nos gusten, sigue la vida, vale la pena el disfrutar. No hay nada más hermoso que la gente, contagia la alegría con tu amor. Y acuérdate el refrán que dice siempre, alma al tiempo, buena cara, con amor. No busques más escombros en la vida, los años ya no llaman la atención. Vivamos con el tiempo que nos queda, sonriéndole a la vida con amor. No hay nada más hermoso que la gente, contagia la alegría con tu amor. Y acuérdate el refrán que dice siempre, alma al tiempo, buena cara, con amor. No busques más escombros en la vida, los años ya no llaman la atención. Vivamos con el tiempo que nos queda, sonriéndole a la vida con amor. Es así, es así lo que hizo Dios, es así que hay que vivir con la emoción. Es así, es la razón, que aceptes de una vez aquellas cosas, cosas del alma que llegan al corazón. Gracias. 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 Gracias.